¿Qué es la cuaresma? Llamamos cuaresma al periodo de 40 días reservado a la preparación de la Pascua. Desde el siglo IV se manifestó la tendencia a constituirla como un tiempo de penitencia y renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y la abstenencia. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. A ejemplo de Cristo, en su retiro al desierto, los fieles nos preparamos para la celebración de las solemnidades pascuales mediante la purificación del corazón, la práctica de la vida cristiana y una actitud penitencial. Vive junto a Misioneros de Guadalupe este tiempo cuaresmal. Oremos y trabajemos juntos por una mejor vida cristiana. Renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed, con el agua viva.